Bienvenidos a mi canal de últimas noticias, mis queridos seguidores. Demet Özdemir, quien tiene una relación feliz con Ogu Zankos, dio los primeros pasos en el camino hacia el matrimonio. Realizó su boda, la cual pospusieron por parte de la famosa pareja quienes realizaron el compromiso y pedido en los últimos días, aunque con un retraso de dos días. La boda de la famosa pareja tuvo lugar en un hotel de lujo en Estambul. Mientras que el testigo de la boda de Demet Özdemir, Silek Okusu, productor de la serie No-309 y Erli Berd, propietario de Goldfield, Faruk Turgut, el testigo de Ogu Zankos fue Akun Ilikali. Muchos nombres del mundo del arte asistieron a la boda de Ogu Zankos y Demet Özdemir, quienes se casaron diciendo, sí para siempre. Los zapatos de Ogu Zankos marcaron la boda de la pareja de 4 millones. Durante la boda, Özdemir apareció ante los invitados con un vestido de novia diseñado por el Museo de Ropa Fina Eda Gungor. Además de las familias de la pareja, muchos nombres importantes del mundo del arte asistieron a la boda. Ogu Zankos le regaló a su esposa un collar por valor de 860.000 tera litros. Los zapatos de suela gruesa que usó Ogu Zankos para acercarse a la altura de Demet Özdemir también se hablaron en las redes sociales. La pareja bailó su primer baile con la canción, Esenin May Min, interpretada por Zeki Muren. Demet Özdemir usó dos vestidos de novia en su boda. La famosa actriz también prefirió un vestido diferente para la fiesta posterior más tarde en la noche. En la boda, Murat Boz y Murat Dalkilis cantaron sus canciones favoritas para los invitados. Si te gusta el vídeo, haz clic en el botón me gusta en la esquina inferior izquierda y suscríbete dejando tus comentarios para el próximo vídeo. Gracias queridos televidentes de Últimas Noticias. Gracias por ver el vídeo.